El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Huereca, dio a conocer que están interviniendo en esta población ante el alto índice de reportes que tienen en escuelas en las que los estudiantes están practicando el cutting, considerado por autolesionarse, y el sexting, que es el envío de mensajes e imágenes sexuales. Se manejan, desgraciadamente, nos llegaron varios señalamientos que fuéramos a investigar. Yo mandé a la directora de capacitación y invitamos a la psicóloga en varias instituciones educativas y detectamos ese problema de cutting y de cuestiones de problemas que es increíble, que se den en medio rural, sobre todo, porque todas esas cuestiones, pero estamos viendo eso. Y desgraciadamente esto fue hace como un mes y medio. ¿Es el sexting famoso que se graba con los celulares? Exactamente, exactamente, se están grabando. Agregó que lamentablemente este tipo de prácticas también se están replicando con los padres de familia. Y el problema que nos preocupó, nos llamó más la atención, que este fenómeno se está dando también con padres. O sea, no solo lo de los jóvenes, sino también con padres de familia. Mandamos ahí, es algo que yo todavía me niego hasta a creer, a veces uno duda de esas cuestiones, pero mandamos a hacer investigaciones, a checar esos datos. Nosotros tenemos un módulo ahí en Salto Pueblo Nuevo, donde nos informaban de estas conductas que se están dando y según esto se están dando en gran parte del país, pero a veces como que en comunidades más pequeñas, medio rural, como que es a veces inconcebible pensar. Por ahora, ya personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra en el Salto Pueblo Nuevo, ya que hasta el momento solo hay dos denuncias formales. ¿Pero qué dicen las autoridades educativas al respecto? Nosotros esa parte, hasta que no llegue al jurídico no podemos nosotros opinar. Mientras no, tiene que llegar al jurídico para nosotros poder tener los elementos y poder actuar. ¿Pero no les han reportado en las escuelas, los directores no? Los directores ellos, de acuerdo a su autonomía, hacen lo propio y ahí toman sus propias decisiones. En un momento dado pueden llegar a suspender a los jóvenes mientras que se investiga esta parte. ¿Pero a ustedes no les han llegado los reportes a la Secretaría de Educación? Hasta la fecha habrá llegado uno o dos, pero no lo juro eso.